Yo soy Adriana Holguín, ahorita la que canta el tucutucu, antes la que era con las cariñitas y la que cantaba con Joaquín Bedoya. ¡Ay, qué es eso, mamito, qué padre, está muy salvo! Y yo soy una canción muy reconocida, a mi pecho tuvo, en ese dúo, en algunas ocasiones, en el rumbo del tercero. Tenemos una grabación por ahí, muy bonita, de amor de la tucutucu, ¡sí! He pasado por la casa en que vivimos, que vivimos en un tiempo tan feliz. Si supieras que ya a pena no he sentido, al mirar esos rincones ya sin ti. Si supieras que ya a pena no he sentido, al mirar esos rincones ya sin ti. Yo creí que no era fácil olvidarte, muchas veces hasta me quise matar. Pero ahora ya comprendo que es tan fácil olvidar aquel querer después de amar. En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez, eso no puede ser, fuiste tan malo. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás, algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco, que aunque lo rieguen no brota, por eso negro te pido, que en mí ya no pienses más. En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez, eso no puede ser, fuiste tan malo. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás, algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco, que aunque lo rieguen no brota, por eso negro te pido, que en mí ya no pienses más.